Damos paso a Johan Escobar Sánchez, quien nos tiene toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Natalia Duber, cordial saludo para ustedes y por supuesto para todos los televidentes. Iniciamos esta sección deportiva contándoles a todos ustedes que Sonson tiene nuevo campeón en el torneo de fútbol mayores. En una emotiva final que necesitó de tiros penaltis, el Carmelo superó a Chagualito. En una jornada de suspenso, alegría y gran nivel, finalizó el torneo de fútbol mayores en el municipio de Sonson. El Carmelo y Chagualito los finalistas. Una tribuna barrotada donde los nervios devoraban a los aficionados en un desenlace donde los tiros penaltis fueron los protagonistas. Para concretar al final a el Carmelo como el equipo campeón después de que el título le fuera esquivo por varios años consecutivamente. El triunfo es de todas maneras. Muchos nervios para cobrar el último penalti porque de todas maneras si uno lo bota sabe que le da vida al otro equipo. Pero siempre hay que mantener la cabeza fría y más en las distancias para definir un partido como este más la final. Entonces eso fue yo creo que lo más importante para llegar al triunfo. Ya era demasiado tiempo y creo que cuando estábamos en penaltis todos estábamos demasiado frustrados pues porque estaba pasando lo mismo de diferentes años. Pero ya gracias a Dios las cosas se nos dieron y pudimos estar victoriosos. El cuadro de honor de este certamen deportivo lo encabezó de esta manera el Carmelo en el primer lugar. Segundo Chagualito, tercero fue la selección campesina y cuarto Sporting. Un resultado muy positivo Johan, aquí podemos ver el disfrute de la misma comunidad, la gente acompañando su equipo Johan, los mismos barrios. Esto nos empuja y estamos pensando nosotros, estamos hablando ahora que es que bueno impulsar también estos torneos barriales. En años anteriores se hacían y era positivo la presencia y el apoyo de los equipos. La final de fútbol en Sonzón fue una oportunidad para el fomento de los valores y pensar en la hermandad entre rivales en el campo de juego. Los penales hoy sí no se nos dieron pero hay que seguir, hay que seguir entrenando y esto apenas empieza. Es una carrera súper buena y me la disfruté, a eso vengo a jugar, a disfrutármela y gracias a Dios se llegó acá. Sí, acá se forma una familia, se consiguen amigos. Desafortunadamente, recordándolo de esta semana con el Chapecoense, con lo del arquero, quería ganármelo en honor al portero del Chape. Pero bueno, no se dio, el otro año lo haremos, lo haremos por ellos, por los grandes héroes.